Vengo de renacer, despiadado y cruel, con más poder del que soñé Como una sombra que tus ojos no pueden ver, tu sangre en mi sonrisa obscena Crónicos de sangre, crónicos de sangre La oscuridad tiene la sangre más dulce que jamás lo haya probado No aplacaré mis ansias de venganza hasta cazaros, cazaros a todos Una vez más sigo el camino correcto hacia la gloria del control, silencio Yo estoy el resto de animales yacentes bajo el sol En el medio día Me veo como soy, un despreter natural, saciándome de sangre humana Las consecuencias de interponerse a mi ser, no sé ya mismo que te espera Crónicos de sangre Crónicos de sangre La oscuridad tiene la llave maestra de fantasmas olvidados Incienes y cobardes me alimento de sus cuerpos desmembrados Perdí la condición humana de tiempo Por el más digno, digno Rigual, serás el que me alimenta Que los plagares no te sirven conmigo Como por el más digno, a decir, no sé ahora Sól en largo del blind Nee, la ab Hä, en la judía mayor Justitas L'otro y dior volveréis a sentir temprano Enfame, caminar te ascibo Magia negra, sangre viva, soy rey Magia negra, sangre viva, soy rey Magia negra, sangre viva, soy rey